Siguimos en vivo y en directo desde esta bonita linda tierra de Carhuamayo y llegó la parte más bonita el tradicional, el tradicional desayuno que rico, miren señores envídiame, envídiame os voy a saber un rico calito de corbero, ahí está nos vamos a ver, vamos a acompañar a los mozos a los encargados con cuidado, con cuidado con cuidado con cuidado con los platos, están deliciosos que rico, miren señores, envídiame así se toma un rico desayuno aquí en Carhuamayo con cuidado nos vamos a ver, estamos hoy día con la familia de Don Samuel Cordobinchi en esta bonita festiva en honor a Santa Rosa de Lima patrono de Carhuamayo estamos con el tradicional desayuno que bonito, que bonito cuidado muchachos reciban sus platos ahí está, que bonito, que bonita en primer término el desayuno para a ver, a ver, que falta le va a estar a ver, por acá que rico el tradicional desayuno hoy es un caldito de cordero que rico ahí está, para todos quien falta, quien falta el desayuno es para toda la familia así que no se preocupen así que no se preocupen para todos que bonito, que bonito hoy estamos gracias a la familia Cordobinchi en esta bonita localidad de Carhuamayo hoy primero de septiembre del 2024 en el tradicional desayuno a ver, falta el Uchu que rico me quedo en Carhuamayo señores todos los días voy a comer caldos de cordero que bueno a ver ahí está la familia recibiendo ese desayuno como debe ser buen provecho buen provecho mi Talina regálame un platito toma, toma agarra agarra toma tu desayuno mamita una nena tiene las cucharas que rico señores gracias 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 buen provecho buen provecho buen provecho ahí está la linda familia a ver hermano unas palabritas de repente por ahí bienvenido a mi tierra linda de Carhuamayo efectivamente mi mamita Santa Rosa de Lima gracias Tuquilo por hacer la cita este hermoso lugar y este hermoso hogar de esta familia Córdoba y muy agradecido para pasar este día a la fiesta invitamos a los turistas nacionales y extranjeros que puedan participar en su digno hogar como en la plaza Simón Bolívar y estar con nuestra virgen y todos los familiares con pretension gracias Tuquilo muy amable que bonito buen provecho buen provecho gracias que rico buen provecho a la familia buen provecho buen provecho que rico caldito ya viene mi plato seguimos compartiendo esta bonita festividad en vivo y en directo de este Carhuamayo mi tierra linda como ella nació todo el mundo disfruta del tradicional desayuno un saludo a ver hermano quiere mandar un saludito para la familia atentemente aprovecha estamos en vivo que tal buenos días con todos un saludo de la familia Morales para toda la comunidad de Carhuamayo que es una fiesta muy bonita espero que los siguientes días se festeje de la mejor manera gracias muy amable bienvenidos a Carhuamayo seguimos compartiendo en vivo y en directo de este Carhuamayo mi tierra linda sigue llegando que rico se ven los petidos a ver quien falta quien falta quien falta levanta la mano para todos allá así que no se preocupen saludos para Guillermo gracias Guillermo seguimos compartiendo el tradicional desayuno hoy brindada por la familia Cordoba Inchi estamos en esta bonita ciudad de Carhuamayo hoy primero de septiembre del 2024 en esta bonita festividad de honor a Santa Rosa de Lima patrón de Carhuamayo ¿quién falta? levanta la mano con esta bonita imagen nosotros volvemos en instantes de este Carhuamayo mi tierra linda falta uno 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 para Jan Gutiérrez gracias Jancito qué rico desayuno ya viene mi plato buen provecho buen provecho a la familia que están disfrutando del delicioso desayuno hoy brindada por la familia Cordoba Inchi ¡Gracias!